El programa Cenáculo empieza todo en la Pascua Joven donde, bueno, un retiro donde gracias a Dios van muchas personas y donde te podés encontrar con Jesús y bueno, de ahí todos los miércoles empieza el programa Cenáculo Cenáculo se basa en las obras de misericordia el lema es Caridad en Acción poder poner todo nuestro servicio y nuestro corazón en esas obras de misericordia y creo que algo muy bueno que tiene Cenáculo es que no solo se queda en esa obra sino que también hay mucha formación y muchas charlas para unificar nuestra vida como que Jesús también sea el centro Darme cuenta que Jesús no es solo una persona que vivió hace dos mil años sino que también es alguien que vive hoy a través nuestro por medio de las obras de misericordia como nosotros podemos amar como Él amaba nutrirnos de Jesús a través del servicio preocuparme por el prójimo es también preocuparme por mi relación con Jesús El gran fruto que vi este año fue como Jesús me transformó la mirada después de cada obra poder ver a los demás y verlos como verdaderos hijos de hijas de Dios siendo que Jesús me compartió sus sentimientos hacia los demás aprender a vivir la caridad cada día a través del prójimo y sobre todo de los que tengo más cerca como mi familia, mis hermanos lo importante que es vivir eso cada día de mi vida El lema es Universitarios para Cristo, Cristianos para el mundo uno ya pasa a profundizar un poco más en la vida en Cristo volverse un discípulo de Él y llevarlo a los demás La verdad que las formaciones siempre me sorprenden un montón justamente el último curso que acabamos de tener fue la Santa Misa y por ahí me pasó que dije, bueno, ¿qué de nuevo me van a decir si yo hace varios años ya que vengo a Misa? y terminó el curso, es impresionante ver todo lo que hay por aprender y realmente nosotros con mi círculo siempre decimos que terminamos de cerrar el tema de la charla en el círculo vamos, lo charlamos, sacamos varias luces, respondemos preguntas y largamos todas las semanas juntas, digamos, con un nuevo objetivo de eso que habíamos visto hacía una semana El apostolado de este año fue todos los varones, vamos todos los sábados a visitar hacemos visitas misioneras a dos barrios muy humildes que quedan cerca de la parroquia visitamos a las familias, compartimos con ellos, los escuchamos, conversamos bueno, compartimos una palabra de fe y hacemos una oración juntos y bueno, encontrar ahí al Señor sin dudas, volver muy lleno y poder también crecer en ese servicio, en dar aquello que hemos recibido y quizás como comparando la virtualidad del año pasado y ahora tipo, bueno, tengo un día libre, ¿qué voy a hacer hoy? bueno, en que en mi cabeza entre la posibilidad de ir a Misa porque sé que antes no lo tenía y que hoy lo puedo tener y que puedo encontrarme con Jesús, vivo, recibirlo y que me vaya convirtiendo creo que eso es lo que como que estoy descubriendo y lo que más me asombra que quizás nunca lo había experimentado de descubrir que Él realmente nos está buscando, nos está esperando y que quiere cambiarnos la vida si nosotros lo dejamos estamos casados hace un poquito más de un año nos casamos en plena pandemia así que bueno, con mucho condimento en el medio pero muy contentos de haber dado este paso y haber comenzado esta familia Academia me parece que es un programa que está como bien pensado porque nos ayuda a nosotros, por ahí los más jóvenes a dar los primeros pasos como familia y también nos acerca como herramientas o formas para encarar lo que es la vida laboral como santificar el trabajo, como ser testimonio y luz de Jesús Este año confirmé la importancia de la comunidad como ese aspecto de la academia realmente perseverar en las cosas que vamos aprendiendo en la academia y en hablar sobre el Señor, en compartir las vivencias de fe todo eso lo veo como una gran riqueza de nuestra comunidad y de la comunidad chica que es el círculo y participar de la noche de caridad que vamos los lunes al centro, al frente de la catedral en la plaza San Martín vamos a compartir la palabra y un plato de comida bueno, con la gente más necesitada Jesús nos llamó esta noche de caridad y como que claramente nos llama porque cada vez tenemos más ganas de ir lo veo necesario compartir con nuestros hermanos que necesitan impresionante que vos pensás que haces un poco pero en realidad te terminás dando cuenta que Jesús hace todo en las almas y más Es un programa que busca la formación de cada uno de nosotros desarrollar la mejor versión de cada uno y bueno, se trabaja mucho en círculos que son pequeñas comunidades donde nos ayudamos entre todos Hemos ido trabajando los diferentes libros de la Biblia y realmente los sacerdotes nos acompañan a entender nos dan unas luces después los trabajamos en círculo y después los trabajamos con Inés Es muy lindo compartir las formaciones como matrimonio la lectura que se propone después de la formación y las preguntas y bueno, nos ayuda a conocernos más a compartir todo esto La vivencia en los círculos realmente ese grupo de gente que uno reside de arriba porque no lo elige y realmente es un caminar en grupo de amigos hacia Cristo Quizás antes yo vivía mi fe para adentro pero el círculo fue el primer lugar donde tuve que hacer oración en voz alta donde tuve que compartir cómo era el paso de Jesús en mi vida dar pequeños testimonios y bueno, gracias a eso me animé a dar testimonios en otros ámbitos y llegué a ser catequista pero si no hubiera pasado por el círculo nunca hubiera podido ser catequista porque nunca hubiera podido rezar en voz alta o decir quién es Jesús para mí para mí el círculo ha sido muy importante mi vida ha sido una escuela A mí me ayudó muchísimo los voluntariados yo elegí la casa del niño del padre Aguilera acá en Unquillo y realmente me fue transformando el corazón aprendí a darme y esa complementariedad como matrimonio porque cuando ella está dando catequesis bueno, yo estoy acá cocinando cuando yo estoy en la casa del niño ella está acá acompañando a los chicos recibiéndolos con sus inquietudes es muy lindo compartir lo que ella vive y lo que yo vivo vivo en Colinas del Cerro y tengo esposo y cinco hijos para mí la Casa de la Palabra es como mi segunda casa como que también ayudo a mi familia a mi esposo a mis hijos o sea, yo de lunes a miércoles estoy ansiosa que llegue el jueves para poder ir porque ahí realmente se siente la presencia de Dios o sea, es como que no sé para mí en mi vida entera en esos 40 minutos es algo que me llena todo el tiempo y me sirve hasta el otro jueves que tiene que llegar a la Casa de la Palabra no sé, para mí Jesús es lo primero que hay que poner en nuestra vida pero porque si no lo tenemos a Él no vivimos porque es como que si yo me levanto y no le agradezco es como que yo no puedo empezar mi día como si yo me pongo a limpiar y no lo hago con amor es como que yo no lo tengo presente me han transmitido alegría alegría, seguridad confianza en mí de que yo me siento que como que desde que empecé es toda alegría esto fue por medio de un interno que estaba ahí que me decía Chiche ¿por qué no vas al rugby? yo le decía no, vos estás reloco y querés que me quiebre el entero le digo dale Chiche vamos dice está bueno te va a hacer bien a vos un momento no sé agarré coraje y fui se basa en cuatro principios esto sobre todo la espiritualidad pero faltaba abrirle yo mi corazón ese año y esto fue en un retiro ahí dentro que ahí fue como que me tiró su baldazo y bueno ya ya de ahí no pare de ahí no pare tenía si bien estaba hecha la prueba adentro me faltaba la prueba de fuego que creo que es la más difícil de todo en el afuera ¿no? el proyecto este tiene también su parte del trabajo afuera ¿no? como en la semana me citaron al otro día estaba trabajando ya y me dan el ángel custodia es como que él me acompaña si en algún momento pienso o estoy mal o quiero tropezar yo tengo eso de apretar el teléfono y llamarlo y hablar yo pensaba que Dios no estaba conmigo pero siempre estuvo al lado mío pasa que yo no lo dejé adentro ahora para mí ya se me hizo un hábito acostarme con el Señor dormir con el Señor y levantarme con el Señor y bueno esa es mi vida ahora trabajo y estudio y el Señor por sobre todo y bueno nuestra intercesora que la Virgen sin ella no llega al Padre